¿Qué es el sistema de geoposicionamiento global? El sistema de geoposicionamiento global ha cambiado a través de una nueva revolución que es la de los mapas digitales. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer cómo se está desarrollando esta revolución de los mapas digitales y qué aplicaciones están haciendo para aprovecharla. El sistema de geoposicionamiento global ha cambiado a través de una nueva revolución de los mapas digitales y qué aplicaciones están haciendo para aprovecharla. El sistema de geoposicionamiento global ha cambiado a través de una nueva revolución de los mapas digitales. Además, las personas debían tener buen pulso porque se hacían a mano y servían básicamente para ver cómo era el comercio y cómo se movían los barcos en las costas. Hoy siguen siendo importantes y un grupo de emprendedores están utilizando los mapas de nuestro terreno para poder apoyar procesos como los de gestión y también la toma de decisiones en áreas como marketing, ventas y cobranzas. Principalmente fue una iniciativa mía, como yo soy socio fundador de Map City Perú y el reto hace cinco años era tomamos algo que ya existe, algo que ya maduró en otros países y tuvo éxito o hacemos todo desde cero. Evidentemente, con mis socios decidimos tomar algo que ya existe y que está probado que funciona. Por eso es que nos asociamos con Map City Chile y formamos Map City Perú como una empresa local, con socios locales y capitales locales también. Entonces, hubo un inicio rápido dado que ya veníamos algunos de los socios con ocho años más o menos de experiencia habiendo trabajado en proyectos de mapping. Eso ayudó a que el inicio sea rápido y a que digitalicemos casi el 80% de las zonas urbanas del país en un año. Un proyecto de mapping es como tu guía de turista, pero a nivel país en este caso. Es como tener una guía de bolsillo para saber dónde o cómo recorrer una ciudad. Y no solo es cómo recorrer, sino qué hay en esa ciudad. Entonces, en un proyecto de mapping podrías encontrar la foto de la ciudad, lo que existe dentro de esa ciudad en términos de banco, farmacia, supermercado. Y además, con información que te permite guiarte, caminar, recorrer esa ciudad de modo virtual en este caso. La idea es conocer un lugar sin estar allí. Para llegar a eso, lo que tenemos que hacer como Map City es digitalizar todo lo que existe encima de una ciudad y ponerlo a disposición del público. Ahora estamos con 95% de cobertura de todas las zonas urbanas del país. Primero, la forma más fácil es tomar una foto desde un avión y leerla. Ahí estás haciendo uso del mapa. Pero el valor agregado que hacemos nosotros es tomar fotos, recopilar información que ya existe de municipalidades o de entidades públicas. También ir al campo y agarrar una huincha y digitalizarlo. O contratar a una empresa que usa los teodolitos y comienza a digitalizar. Son distintas fuentes. El negocio está en un modelo que nosotros llamamos geobusiness. El geobusiness se utiliza como lienzo el mapa. Entonces tenemos el lienzo y encima del mapa es cuando nosotros comenzamos a hacer un negocio. Digitalizamos todo lo que existe en la ciudad, principalmente todo lo que puede generar un flujo de transeúntes o de vehículos. Para empezar, digitalizamos todos aquellos comercios o empresas que atienden al público. Supermercados, farmacias, empresas de venta de vehículos, bancos, todo eso. En segundo lugar, digitalizamos todo lo que nos permite identificar a las viviendas y a los hogares en cada manzana del país. Eso hay una gran fuente que es la línea y nosotros tomamos esas fuentes y las llevamos a nuestros mapas al punto que podemos decir en este momento si entras a mapcity.com podrías tocar una manzana y te dice cuántos hogares hay en esa manzana y de qué nivel socioeconómico son. Entonces toda esa data la vamos colocando encima de este lienzo y comienza a crearse el modelo geobusiness que para resumirlo es obtener información de oferta y de demanda. La demanda sustentada en la población, residente y la oferta en los comercios. Luego ya se va poniendo más compleja la cosa, si tú fueras un supermercado de repente quisieras preguntarme, oye, dime cuál es la mejor ubicación para mi supermercado. Pienso abrir 50 supermercados y no puedo abrirlos en toda la manzana, entonces dime cuál es la mejor manzana. Ahí es donde comienza a funcionar el modelo geobusiness. OpenStreetMap es una aplicación que permite hacer mapas colaborativos. Es una suerte de Wikipedia de los mapas. Existe Google Maps, pero la información que tienen no es de libre uso para muchas personas y para muchas instituciones. También puede ser bastante cara utilizar esa información. Entonces, como nosotros tenemos varios proyectos que utilizan información geográfica, participamos de esta comunidad para poder crear estos datos y poder utilizarlos en nuestros proyectos al mismo tiempo que los ofrecemos para que cualquier otra persona también los pueda utilizar. En OpenStreetMap participan voluntarios de todo el planeta y con diferentes intereses. Hay personas que por trabajar en algunos proyectos también necesitan información geográfica, entonces participan desde allí. Hay otras personas que participan, por ejemplo, desde una sensibilidad más humanitaria. En este momento también hay un equipo de gente que mapea zonas que son vulnerables ante eventos sísmicos o tsunamis, por ejemplo. También hay en el Perú una red de voluntarios y de personas que mapeamos el territorio peruano y participamos en diferentes ciudades. Sobre todo estamos en Lima y en Huamanga también hay un equipo bastante activo. Esta ciudad de Ayacucho es histórica, muy importante en el Perú. Nosotros trabajamos aquí, somos de la comunidad, somos nueve integrantes. Nosotros trazamos y hemos decidido tener la mejor ciudad trazada en Perú y en Latinoamérica. Somos muy emprendedores en el tema de mapear y creo que estamos interesados en hacer crecer esta comunidad. Es un trabajo en escala. Primero fue calles, puntos de intereses, después fue edificios, que ahora estamos trabajando en esto, y zonas turísticas. Por ejemplo, para crear el mapa de mi barrio que no existía, lo que hice fue utilizar fotografías, ortofotos que le dicen, que son fotografías aéreas, para poder determinar lugares por donde están las avenidas o el río Rimac en mi caso. Y a partir de ahí hay diferentes técnicas y diferentes herramientas para poder enriquecer el mapa. Puedes utilizar aplicaciones para teléfonos, puedes utilizar fotografías, utilizar planos también que ya existen. El conocimiento local es siempre importante. También se pueden realizar actividades colectivas. Reúnes a varias personas que tengan un interés en común por mapear una zona. Y con estas personas realizas una mapping Raimi, que es como lo hemos denominado aquí en Perú. Aquí tenemos el mapa del campus de la Universidad de San Marcos. Este mapa está ya bastante viejito, está un poco desactualizado porque lo hemos ido enriqueciendo a cada momento. Y lo que buscamos siempre es recoger más detalles. Los mapas siempre cambian porque la información cambia, la realidad también cambia. Antes no había un edificio, por ejemplo, entonces se agrega ese edificio. Si no había una entrada, esa entrada se agrega. Todos esos detalles que pueden ir cambiando en la realidad, también van cambiando en el mapa para que esté la información actualizada. Bueno, yo creo que en varias zonas el mapa que tiene OpenStreetMap es mucho más rico que, por ejemplo, lo que puede ofrecer Google Maps. Existen muchos pueblos, sobre todo en los Andes y en la Amazonía, que no existen en mapas de grandes empresas, pero que en el nuestro sí. Hay bastantes personas, no te podría decir un número exacto porque no es necesario que tú te comuniques con otra persona para que mapee, sino que existen mapeadores, podemos decir anónimos, en diferentes partes. El uso de este tipo de herramientas para mapear es una de las formas que tiene OpenStreetMap para colaborar. Existen innumerables formas, pero este tipo de formas son interesantes porque nos permiten mapear un lugar donde, por ejemplo, la gente en su mayoría no tiene acceso a un GPS, no tiene acceso a Internet o a una computadora. Y en algún lugar, llamémosle un pueblo pequeño, tal vez solo el municipio tiene una computadora, ese municipio podría imprimir las imágenes de OpenStreetMap, que tal vez solamente han identificado una calle para acceder al distrito. Y a partir de ahí, usando un lapicero, la gente puede comenzar a escribir mediante este tipo de herramientas. Lo que estamos viendo en la imagen es el proyecto llamado Walking Papers, que ahora ha cambiado de nombre, se llama Fields Papers, que es el proyecto que permite dibujar y usarlo en lugares sin tecnología, sin acceso a Internet. Y esto posteriormente, desde el lugar que tenga tecnología, pueden ser escaneados y subidos. Incluso no necesariamente la misma persona es la que sube los datos. Tú subes la imagen y alguien en el mundo que tenga disponible una computadora puede ya terminar lo que tú has hecho. OpenStreetMap, al ser una herramienta colaborativa en la cual cualquiera puede aportar, suele ser usado previamente en el caso de algunos eventos que se sabe que van a ocurrir, como los huracanes, o posteriormente en eventos como el terremoto. Y la gente colabora con una velocidad agregando calles, hospitales, colegios, albergues, o diferentes zonas que pueden ser usadas para llevar ayuda humanitaria. Y esta colaboración de la gente se hace en horas o días. En la Amazonía se mapean las calles de la Amazonía, que son los ríos. Nosotros, por ejemplo, estos últimos meses hemos participado de un proyecto que se llama Mapazonía. Y este proyecto lo que pretende es mapear los lugares en la Amazonía donde vive gente, los lugares también donde hay, en algunos casos, instalaciones petroleras, etc. También los ríos. Bueno, esa información nos ha servido para diferentes cosas. En algunos proyectos para poder georreferenciar lugares donde ha habido contaminación, por ejemplo, o lugares también donde hay deforestación. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información.com www.más información 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 www Tenemos esta órbita donde hay un satélite En la parte de atrás hay otro Imaginemos que tenemos una constelación Es decir, un conjunto de 31 satélites Que están dando vueltas a la Tierra en todo momento La Tierra también gira Y cada uno de estos satélites Tiene sus relojes sincronizados Es decir, todos están internamente con la misma hora Y todos están enviando esa información de su hora En todo momento a todas las partes del planeta Es decir, si yo estoy en Perú Yo voy a tener acceso a este satélite de aquí Pero tal vez no voy a tener acceso a este satélite de atrás O a un satélite que está por aquí Entonces yo voy a recibir entre 5 o 6 informaciones De hora de distintos satélites Evidentemente no voy a recibir la información de todos al mismo tiempo Voy a recibir la información del satélite 1 Que está más cercano del satélite 2 Voy a recibir la información después de 20 segundos Después de 30 segundos, 40 segundos Y eso me va a permitir saber Cuál es la distancia que yo tengo a cada satélite Con esa información yo puedo saber Cuál es la distancia entre donde me ubico yo Y la posición de cada satélite Y puedo saber exactamente mi posición sobre el globo Eso se llama triangulación Un smartphone tiene internamente un circuito Que permite captar la frecuencia que emiten esos satélites Decodificar esa señal Recibir esas informaciones de los satélites Y con el procesador del smartphone Van a calcular cuál es la posición Que tiene en todo el globo Imaginemos que cada satélite es como un faro Que en todo momento está emitiendo una luz de distintos colores Lo que va a hacer el smartphone es recibir cada luz de distinto color Y la va a decodificar Más no envía hacia el satélite Solo recibe Supongamos que nosotros podemos captar de tres faros Eso nos va a dar una resolución de aproximadamente un kilómetro Pero si nosotros podemos captar hasta seis o siete satélites Nos va a dar ya una resolución de centímetros Va a depender de la cantidad de satélites De las cuales yo puedo acceder desde el punto en que estoy en el planeta El mundo no es liso Es decir, no todo está en la misma altitud Tenemos cerros, tenemos montañas Y tenemos lo que se llama una sombra Imaginemos que igual nuevamente el ejemplo de los faros Tenemos varios faros apuntando hacia esta esfera Pero como hay rugosidades en la esfera Que viene a ser en el planeta las cordilleras Eso va a producir que determinados faros produzcan sombra Es decir, que no puedan enviar su señal a esos puntos que están próximos a esas cordilleras Y ahí es donde se forman puntos ciegos dentro del planeta Que no significa que no capten ningún satélite Van a captar dos, van a captar tres Van a captar menos satélites Es lo que nos implica que el sistema nos va a dar menos resolución Un reto científico consiste en poner en una caja Una serie de experimentos que se elevan a una altura de 20 kilómetros Estos se elevan gracias a un globo Y que permiten además encontrar principios de física, de programación y de electrónica La manera en que los estudiantes recuperan estos experimentos Es justamente gracias al uso de un GPS El proyecto consta de tres partes Que es el globo, el paracaídas y la carga útil El globo está inflado con helio Es un globo meteorológico Y está acondicionado justamente para este proyecto También el paracaídas es para amortiguar Es la caída de la caja Cuando el globo se revienta Este año, que fue el segundo lanzamiento Llegamos a los 28.500 metros Esta es una carga útil que enviamos al espacio Dentro de ella tenemos cámaras Microcontroladores, sensores Y varios elementos para poder rescatar los datos de la atmósfera Lo que nosotros calculamos es más o menos 2 kilos máximo Para que el globo pueda subir rápido Y llegar al punto, a su máximo punto de presión Y pueda descender rápido Lo que queríamos saber, los datos de presión, de altura Y también las cámaras son para tomar fotos Porque eran parte de una categoría del concurso Global Space Balloon Challenge Ahorita solamente tenemos unas fotos Que tomó la curvatura de la Tierra Fueron desde que el globo estaba subiendo A la mínima altura Hasta que llegó a su punto 28.500 metros Bueno, como pueden ver Ahí hay dos tubitos Que en realidad son mini destiladores Que lo hicimos nosotros Hemos puesto vino en uno de ellos Y hemos cerrado todo Y al momento que va subiendo La presión disminuye Y el punto de ebullición del líquido es menor Y esto hace que eso se evapore Y pase al siguiente recipiente Convertido en pisco En esta ocasión Utilizamos un GPS Spot de marca italiana Que manda señales cada cierto tiempo En este caso fue cada 10 minutos Lo manda las señales a un satélite Y el satélite lo coloca en la web Y nosotros lo podemos visualizar En una especie de Google Maps Y por puntos Manda el último punto cuando ya choca la Tierra Y esto hace que al momento que cae No podamos encontrarlo en el mismo punto Que marca en el mapa Aproximadamente fue la diferencia De un kilómetro a la redonda Lo lanzamos en el desierto de Ica Lo lanzamos aproximadamente a las 8 de la mañana Y lo recogimos a las 2 de la tarde Con todo el tiempo de búsqueda Y lo arrastramos por la web El método que utilizamos fue normalmente con el GPS Un método normal y tradicional Pero en este nuevo lanzamiento Estamos usando 3 métodos de traqueo Para hacerlo más exacto Porque lo encontramos en la última vez A un alrededor de 1 kilómetro Y fue mucha distancia Por lo cual vamos a hacer un método más Que es enviarles un celular Con un smartphone Que tenga un GPS integrado Para poder traquearlo desde el propio celular Ya que el celular tiene mayor percepción Y envía las ondas a mayor distancia Y mayor cercanía vamos a tener para ubicarlo Y también vamos a utilizar el Jarduino Que es un sistema Un circuito Que tiene mayor alcance Para poder lograr la localización más cercana Conocer dónde están los centros de salud Que ayudan a madres, gestantes a nivel del Perú Hoy es posible gracias a una aplicación Basada en GPS Esta es una aplicación Que además se desarrolló durante una hackathon Organizada por Concitec, IBM Y obviamente el Ministerio de Salud En el caso de la hackathon en la que participamos Desarrollamos una aplicación dirigida a salud pública Y que explotaba el tema de la geolocalización Ayudando a las madres gestantes A encontrar el centro de atención médica Más adecuado y más cercano a su ubicación Fue un desafío Porque había que investigar las bases de datos Del Ministerio de Salud De entidades del Estado Incluso del INEI Para poder recolectar diferentes datos Que en conjunto podían darnos un resultado El UIGEO Que es el Código Nacional para Ubicación Combinarlo con el LAPI de Google Para poder entablar la relación más adecuada Para los datos nacionales Que estén adecuados a la geolocalización El filtro de resultados No se ha hecho por una distancia específica Sino por código de distrito Que se ha tomado en cuenta El UIGEO que da la RENIEC El INEI Y con eso se ha hecho un match Con lo que está en un API Que nos brindó el Minsa ese día Para la hackathon Y con eso hacemos el filtro De qué resultados vamos a mostrar En caso de no haber resultados Dentro del mismo distrito Ahí así se amplía un poco más A un nivel más general Y para poder de todas formas Siempre sacar algún resultado Al menos Una de las cosas que previmos Es que eso puede ser útil Para, digamos, decisiones Para los decisores en salud pública Por ejemplo De qué zona se hacen más Tipos de consultas Qué tipo de atención Están requiriendo En determinada zona Si hay un determinado Riesgo de la salud Que muestra un pico En las estadísticas Entonces implica Levantar una alerta De determinado tipo Y ese tipo de datos Están disponibles A través de un API Que tenemos en la aplicación Está en una etapa de prototipo No hemos, este Hemos trabajado Para poder mejorarla todavía Pero estamos en proceso De encontrar nuevas soluciones A estos problemas Que te digo Que hemos encontrado Para poder dar un servicio De calidad Y que le sirva al público En principio a las gestantes Pero puede, digamos Cualquiera Seamos nosotros O otro equipo Tomar esa iniciativa Y, digamos Trasladarla a otro tipo De, digamos De necesidad de salud La combinación En la posibilidad De encontrar farmacias Y medicamentos disponibles Hace que podamos encontrar Ofertas interesantes De medicamentos genéricos Y a un buen precio Esta aplicación Permite a todos los usuarios Poder ubicar Las farmacias Más cercanas A su alrededor Así como hacer Las consultas En los medicamentos Y encontrar Sus equivalentes genéricos El cual En muchos casos Se encuentran A muy menor costo Afortunadamente Se cuenta Con esta información Ya que Se encuentra En el repositorio Del MinSA Exactamente En el observatorio De precios Del DIGEMIT El cual Pueden ubicar Muy fácilmente A través de una búsqueda En Google En donde van a encontrar Toda la relación De boticas Farmacias Y medicamentos Conjuntamente Con sus precios Entonces Lo que nosotros Estamos proponiendo Es hacer Mostrar esta información De una manera Mucho más amigable De otra forma Acompañada Con geolocalización Y que Muchas más personas Quizás con bajos Conocimientos informáticos Puedan acceder A la información Que están buscando El usuario Una vez recibida La receta Puede hacer La consulta A través de Cualquier cabina Cualquier computador Ingresando A la dirección Luego de ello Escribir el nombre El medicamento Seleccionar exactamente Las características Del mismo Ya sea Concentración Laboratorio Marca Etcétera Y poder Realizar La consulta Saber El precio En la botica Más cercana A su posición Y a partir de ahí Tomar una decisión De compra Chasky es una startup Que básicamente Brinda un servicio Que permite Encontrar un producto Comprar por él En internet Y tenerlo El mismo día En nuestra casa ¿Cómo logran Hacer esta eficiencia En la entrega? Es gracias A sistemas De GPS Vamos a conocer Un poco más De esta startup Nosotros tenemos Una plataforma Que nos permite Ubicar En toda la ciudad De Lima Por ahora Estamos en Lima A todos los Chaskys Nosotros le llamamos Chaskys A nuestros repartidores En donde Nosotros les ofrecemos Mediante una app Que cada uno tiene Instalada En su smartphone Rutas Rutas de envío De paquetes Rutas con una serie De paquetes Para poder entregar Nosotros recibimos La información De parte De nuestros clientes Con todos Los paquetes Bueno Obviamente El nombre Del cliente Los paquetes Las características Del paquete La dirección Y una serie De datos más Que a nosotros Nos permite Levantar esa información En nuestras plataformas Y con los algoritmos Desarrollados Por nuestro Equipo De programadores Generamos Estas rutas Óptimas En toda la ciudad Entonces En base De esa ruta Óptima Creada Ofrecemos O ofertamos Digamos Estas rutas A los chafis Justamente Para que ellos Puedan tomar Dependiendo De la ubicación Que tengan En ese momento En la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad El sistema de GPS también se utiliza en los deportes. Cuando la preparación física era general, donde un futbolista corría determinada cantidad de veces, determinada cantidad de trayectos, a determinadas velocidades, uno lo podía objetivar y decía, bueno, corrió tantos metros, a tanta velocidad, entonces hizo tanta cantidad de acciones. Cuando empezaron a utilizarse más cantidad de acciones de juego como parte de la preparación de los futbolistas, la necesidad de objetivar esas cargas le dio lugar a la tecnología para que se utilicen estos aparatitos que se colocan en una pecherita que va detrás, en una zona donde el futbolista nunca tiene ninguna acción técnica, ninguna molestia. Estos pesagramos no tienen ninguna incidencia en su accionar y nos dan 10 datos por segundo. Este GPS nos da, hay distintos hertz. Nosotros tenemos muy poco tiempo para controlar a los futbolistas cuando llegan, para ver en qué estado llegan. Y la utilización de los GPS en los entrenamientos nos dan datos de su estado de forma en el momento que los empezamos a utilizar. El contenido de nuestras cartas o comunicaciones, nuestros datos personales o incluso el rastro que dejamos en Internet están protegidos bajo la lógica de la privacidad y la constitución. Pero, ¿qué pasa con la información que generamos cuando nos desplazamos? ¿Qué es capturada por antenas? ¿Qué pasa con los datos que de alguna manera también generan nuestros teléfonos? ¿Están también igual de protegidos? Vamos a ver cuál es el régimen que se aplica a este tipo de información y cómo podemos protegerla. La ubicación de las antenas de la red celular se es conocida. Entonces, por la diferencia de potencias que tiene cada una de las antenas que están próximas a la ubicación del celular, se puede determinar con cierto nivel de precisión dónde está ubicado ese celular. Rastrar la posición de un celular en realidad no es un tema que se haga del lado del cliente, se hace del lado de la red de comunicaciones. En este caso es algo que tendría que implementarse del lado del operador móvil. Y ellos siguen los parámetros y las métricas, saben con cuánta potencia están recibiendo la información de cada uno de los celulares y en función a eso pueden determinar dónde se encuentra el celular. En mi teléfono está puesta la información de mi huella digital, por ejemplo. Mi teléfono también, como el teléfono de todos nosotros, sabe por dónde andamos, sabe exactamente a qué hora hacemos llamadas, a qué hora apagamos el teléfono, puede saber incluso a qué hora corremos y a qué hora no corremos. Yo creo que necesitamos ampliar nuestra construcción de privacidad. Todos tenemos algo que resguardar, incluso nuestra ruta diaria para ir al trabajo es parte de nuestra privacidad. Nosotros somos libres de elegirla y si esto cae en manos incorrectas, podría ser usado para secuestros, podría ser usado para extorsiones, podría ser usado para una serie de delitos, porque piensa que es equivalente a que alguien te anduviese siguiendo. Y forma parte de nuestra vida diaria. Pero también el teléfono es utilizado por los delincuentes para extorsionar, muchas veces para secuestrar y cometer una serie de delitos. Pero también la tecnología nos ofrece una serie de bondades, de herramientas para poder atrapar a estos delincuentes que usan estos medios por el cual se llevan las extorsiones, que son los celulares. Entonces en ese sentido, los ciudadanos, frente a una extorsión que tienen por teléfono, que es en flagrancia, iban a las comisarías, iban a las unidades policiales, enseñaban, señor, me están extorsionando, acá está el número. La policía, lamentablemente, no tenía ni una herramienta legal que le habilite poder ubicar a ese delincuente, que estaba en flagrancia cometiendo ese delito y poder capturarlo, ni tenía los medios tecnológicos ni operativos para hacerlo. En Perú tenemos un decreto legislativo que autoriza a la policía a hacer libre uso de esta información, de la información de geolocalización, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, sin necesidad de pedirle permiso a un fiscal o de pedirle permiso a un juez. Eso es algo que ya se podía hacer en el Perú, solo podía hacerlo un fiscal o tenía que pedirle permiso a un juez. Hoy se ha abierto la puerta para que la policía lo haga libremente y eso es algo que nos preocupa porque no sabemos cómo lo va a usar la policía, porque no es un problema sencillo. O sea, acceder a la geolocalización no es la panacea para resolver los delitos. La policía sí tiene competencias para poder ubicar, para poder en flagrancia delictiva capturar a una persona y poder aprazarlo. O sea, tenemos eso hoy en día según la normatividad vigente y según la constitución también. Entonces lo que se está haciendo es habilitar un marco legal para que utilizando las nuevas tecnologías se pueda atrapar a esa persona en flagrancia delictiva. ¿Cuáles son esas condiciones para poder llevarse a cabo la geolocalización? En primer lugar, un ciudadano va, denuncia a una comisaría o una unidad de investigación. El policía lo que tiene que hacer es, primero, verificar que se esté dando en flagrancia delictiva, que en ese momento le están extorsionando vía teléfono. Segundo, que la pena del delito sea mayor a cuatro años. Y tercero, que acceder a esos datos de geolocalización resulta importante para la investigación. Teniendo esos tres presupuestos, esas tres condiciones, habilita para que esta unidad de investigación, que está en todo el territorio, pueda, primero, informar al fiscal que hay un delito y que va a pedir la geolocalización. Es decir, la ubicación del teléfono, del celular, de donde se está procediendo a llamar con esta llamada extorsiva, de donde se está llamando, donde se están llamando los delincuentes. Entonces, lo primero, flagrancia delictiva. Comunican al fiscal y, paralelamente, solicita la geolocalización. ¿A dónde lo solicita? ¿A quién lo solicita? Lo va a solicitar a una unidad especializada. Esta unidad especializada va a estar, y ya se ha creado, en la dirinque. Que las personas que trabajan en esa unidad especializada, que dan servicio a todo el país, han sido, primero, seleccionados. Se ha escogido de toda la policía qué personas cumplen los perfiles, si ahí va a cabo un proceso de evaluación, por polígrafo, exámenes toxicológicos, y va a haber evaluaciones permanentes. Entonces, la unidad, esta unidad de investigación, lo que hace es, primero, verifica quién le está solicitando. Qué comisaría, qué unidad policial está solicitando. De ahí es lo que hace, es, pide a las operadoras. Como ustedes saben, tenemos cuatro operadoras. Y pide esos datos de geolocalización. Las coordenadas en dónde se ubica el celular que está siendo utilizado por el delincuente para hacer una llamada extorsiva. Los concesionarios nos entregan la información, entregan la información a esta unidad especializada, y la unidad especializada, con la unidad de investigación, puedan trabajar conjuntamente, articuladamente, y capturarlo en fragancia delictiva. Pero ahí no queda el procedimiento. Lo que se hace es también, y una vez que se solicita la geolocalización a la unidad especializada, se lleva a cabo todo un proceso de convalidación, porque estamos restringiendo algunos derechos. Entonces, en ese sentido, se envía al fiscal, el fiscal al juez, y el juez lo convalida la medida. Entonces, hay también una protección, hay mecanismos para proteger, y hay candados. ¿Por qué? Porque efectivamente hay temor, a veces hay desconfianza, que puede ser mal utilizada la herramienta. Para eso, se está estableciendo una serie de mecanismos. Primero, tenemos, por ejemplo, mecanismos como controles, auditorías operativas, que lo lleva a cabo la Inspectoría del Ministerio de Interior, la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, y también interviene la Contraloría. Todas esas entidades van a ver que se esté usando correctamente y se esté utilizando correctamente el sistema. Pero más allá de esas responsabilidades administrativas, que hoy en día, también con la declaración de facultades, por ejemplo, aquellas personas que han usado de una manera indebida la geolocalización, si es un policía, se le va a dar de baja, tiene baja de la institución policial, se le saca de la policía. Primer punto. Segundo punto, también es un delito. Se ha tipificado como un delito en la normativa en el Código Penal que se ha modificado. Y también existen otros controles administrativos y sanciones administrativas. Entonces, hay una serie de candados. Responsabilidades administrativas, penales y civiles. ¿Para quién? Para todas las personas que intervienen en este proceso de geolocalización. Entonces, con esta herramienta, lo que se pretende es otorgar un mecanismo a la policía para que la policía pueda rápidamente atrapar a estos delincuentes en flagrancia delictiva y poder recobrar la confianza del ciudadano. En todos los países occidentes estamos viendo esta misma avanzada hacia la vigilancia. Es curioso porque es algo que nos ha dado la tecnología. Antes, imagínate en un mundo sin computadoras, si un estado hubiese podido pedir el registro de llamadas de todo el mundo, quizás, pero hubiese sido un archivo gigante que no hubiese tenido forma de procesar ni de emparentar. Hoy en día, gracias a la tecnología, este archivo gigante se convierte en un archivo de texto que tú puedes explotar, que puedes minar para encontrar correlaciones, etc. Acá nos estamos refiriendo solamente que las concesionarias nos entreguen inmediatamente para poder capturarlo en flagrancia delictiva los datos de georreferenciación, las coordenadas de donde se encuentra ubicado este celular que está siendo utilizado para una llamada extorsiva. y no tiene nada que ver con el tema de los datos que tienen una obligación los concesionarios de guardar. Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, según las leyes de Opsitel, tienen la obligación de guardar tres años para facturación, pero también, por ejemplo, se ha generado una obligación para que se puedan guardar esos datos de geolocalización, pero con mandato judicial. Eso no se aplica para esta norma. Entonces, esos datos son importantes porque muchas veces se puede proceder a cometer una serie de delitos y entonces se pide esa información y esa información se demora muchísimo, mucho tiempo y se queda impune una serie de actos. Entonces, en muchos países del mundo, por ejemplo, se da esa obligación para los concesionarios. Eso no lo tiene la policía. No va a poder acceder la policía porque la policía solamente nos va a dar la información de las coordenadas de geolocalización de la ubicación del teléfono. No nos va a dar otro dato. Esa conservación es para que nos lo pida el juez por un mandato judicial dentro de un proceso judicial de levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, que es otro marco legal, es otra normatividad. En otros países, por ejemplo, hemos visto en Paraguay una propuesta para retención de datos que fue finalmente rechazada por el propio Estado. Paraguay es un país que ha tenido varias dictaduras, es un país con una historia social compleja y ellos saben lo complicado que es el tema del espionaje, del espionaje a personas comunes y corrientes y eso fue un asunto que motivó el rechazo a esta propuesta de ley. En otros países hay retención de datos, en Colombia hay retención de datos, en Europa lo había hasta hace un tiempo, en Argentina también hay retención de datos. Lo que no hay en casi ningún país y en ese caso creo que solo México tiene este acceso irrestricto a los datos de geolocalización y México lo tuvo luego de ocho meses de trámite legislativo en el marco de una reforma más grande que era la reforma de la ley de las comunicaciones y fue quizás el asunto más sensible de la reforma, motivó una serie de marchas en las calles, manifestaciones, México es un país que está pasando por un proceso político bien complejo y este asunto el año pasado dio mucho a que hablar. La policía solicita la ubicación de este teléfono, las coordenadas en donde se encuentra ubicado este teléfono que está llamando extorsiva, pero claro, eso sí, se va moviendo el teléfono, pero por eso tiene que ser en flagrancia dentro de las 24 horas que se está, ¿por qué? porque se da la flagrancia delictiva, tiene que ser de una manera inmediata, si no, no existe flagrancia, no se puede aplicar la medida. Lo que nos van a dar la información de donde se encuentra ese teléfono donde está haciéndose la llamada extorsiva para capturarlo en flagrancia, porque nos interesa capturarlo en flagrancia al tipo, esa es la razón de ser de la norma. Si lo está utilizando otra persona ese celular va en el proceso de investigación y dice, disculpe señor, esto me ha dado tal persona y esa persona ha sido, vamos a tener la seguridad ya en el proceso de investigación que ese es el delincuente que ha procedido con esa llamada extorsiva. Entonces existen los mecanismos y ya para eso la policía es profesional, sabe su trabajo la policía de investigaciones y podrá determinar correctamente a esta persona, a este delincuente. Entonces existen los mecanismos tanto operativos como también desde el punto de vista de la policía para poder saber quién ha sido hecho esta llamada. Es una medida efectivamente que puede generar una serie de desconfianzas por las personas, pero para eso se están dando las medidas. responsabilidades administrativas, repito, penales y civiles. Entonces hay una serie de candados para poder usar correctamente esta medida. Si un policía hace mal uso de la medida, primero, se da de baja la institución, segundo, se le mete un proceso penal y si un ciudadano, si de repente alguna persona hace una denuncia y es una denuncia que una supuesta denuncia y quiere geolocalizarlo o algo, esa persona comete un delito y también va a ser sancionada. Hoy todos somos factibles de ubicar, es decir, tenemos el don de la ubicuidad. Esto además es una característica que está siendo aprovechada de manera muy inteligente por emprendedores que están construyendo mapas digitales a través de los cuales pueden generar un negocio basado en cómo encontrar un lugar o una situación o un bien en el menor tiempo posible. El futuro de la revolución digital tiene que ver con lo social y lo colaborativo, pero además con la capacidad de poder aprovechar esta suerte de don, de ubicuidad que hoy tenemos y de poder ser identificados o ubicados a cualquier momento y en cualquier lugar. y en cualquier lugar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.